¡Suscríbete! La denuncia contra Robles dice, nos están perjudicando a Santiago del Estero, presenta la denuncia contra Robles en Santiago del Estero, se necesitaba un voluntario para tratar de traer la causa, como siempre, a Comodoro Pi, y apareció en escena Gastón Marano. Se asustan, evidentemente se asustaron por lo que podía hacer el juez de Santiago del Estero, ¿no? Exactamente, porque lo primero que hizo, le dijo a Robles, deposite el celular en la secretaría de turno de la Corte Suprema, digamos, con el fin de peritarlo. Robles se negó a entregar el celular, y el juez se apartó, dijo que hay que investigar en Comodoro Pi. ¿Cómo te cae a vos juez, Dugan, que investigar a Robles y a Rosati? Es una causa... No, es lo peor que te puede pasar, que te caiga esa causa, o lo mejor, depende, no sé, depende qué quieras hacer, pero yo me imagino que es una causa que no va a querer nadie. Le cayó a Servini de Cubría, que se excusó, entiendo. Exactamente, se excusó, se excusó el fiscal... Bueno, Rívolo aparece en los contactos frecuentes de D'Alessandro, así que... Por eso te digo, esta causa, que fue un puro... Le va a costar encontrar un fiscal que no hablara con D'Alessandro, te digo la verdad. Tenías que presentarte en Comodoro Pi y denunciar a Robles para traer la causa acá. Y... Bueno, ese trabajo sucio... Tenías siendo un tipo que defiende al de los copos. Pero digo, este Silvio Robles no tenía otro para elegir para que le presentara esta denuncia, ¿no? Es que no sé si es tan... así, si es un plan tan plan. ¿Pero de dónde sale Marano presentando esto si no lo manda alguien? Sí, alguien de Juntos por el Cambio le dijo, porque él labura con... o laburaba y seguramente sigue laburando con gente de Juntos por el Cambio, hacernos la gauchada, presentante, algo contra dobles, así traemos la causa acá. Claro, pero el problema es que está más quemado ese muchacho que nadie. Exactamente, no, no, no se entiende del todo. Además, el escrito, como... el escrito, la verdad, no tiene ni pie ni cabeza. Dice, yo soy integrante de organizaciones de abogados y por lo tanto estoy interesado en esto. Ni siquiera dice que acá hubo un delito, nada. Sí, sí, dice que hay el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Ese es el delito que él plantea. Entonces, eso es lo que hace y bueno, nada, es una causa que es fuego puro, sí, sin duda. No, la verdad, qué bárbaro. Esa causa, ¿qué va a investigar? Va a investigar todos los chats, porque yo pregunto, a esta altura, por el tema violante, por ejemplo, el de las grúas, ¿hay alguna causa judicial presentada sobre eso? Bueno, se supone que esta. ¿Esta sería la que va a investigar la veracidad de todos los chats? Y sí, se supone que... No sé si... Acordate que acá va a haber dos cosas. Uno, si son lícitos, digamos, utilizarlos como prueba judicial, que es una cosa que usaron contra Timerman, digamos, los chats de Timerman con el presidente de la DAIA de ese momento, los usaron contra Timerman para armar una causa por traición a la patria, ¿no? Una cosa asquerosa. Y además no decían nada los chats, era lo otro... Sí, eran tonterías, este... Exactamente. Sin mayor presidencia. Van a... Digamos, la defensa, sobre todo, como ya lo viste, Adalessandro, va a decir, no, esto es una... ¿Cómo es que se llama? Una operación ilegal del kirchnerismo, etcétera, etcétera. Ahora, pero cualquier juez que reciba esta causa, lo primero que debería hacer es pedirle a Adalessandro que venga y aporte su teléfono para saber si eso es cierto o no, no sé. Sí, como dijo hoy Eduardo Valdés, en verdad, si es... Si todo eso es mentira, como dicen... Es muy fácil. Hubiera entregado el celular el primer día. Ayer, no sé si lo viste a Waldo Wolf. Waldo Wolf hizo, después lo vamos a pasar a la noche, es muy gracioso, y fraguó una conversación con un productor de TN, ¿no es cierto? Cambiándole el nombre y qué sé yo, para mostrar que esto era muy fácil de trucar. Yo digo, si era tan fácil de trucar, está tan seguro. ¿Por qué se fue de licencia, Adalessandro? ¿Cómo no se presentó en la justicia con el celular y aclaraba todo en cinco minutos? Mira, no coinciden los números, esto está truchado, y chau. Si a mí me dicen, mira, Colman, cometiste un delito y acá están los... Tomá, acá tenés el celular. Claro. Lo primero que podés hacer. Es muy fácil, es muy fácil porque son delitos muy graves para un funcionario público, ¿no? Que tiene todo tipo de incompatibilidades, de prohibiciones, y bueno, ahí hay de todo, corrupción, tráfico de influencias, cosas terribles. Ayer repasábamos lo de Violante. Directamente era un empleado, Adalessandro, de Violante. Le arreglaba causas judiciales, le arreglaba problemas con las inspecciones. Cuenta a Violante que hasta le habían llegado los pliegos para el futuro, la próxima licitación de las grúas que se pensaba licitar, a Violante le llegó el pliego y Violante pensaba meterle algunos cambios. Te das cuenta, era el empresario que después se iba a presentar en la licitación. Una porquería, pero pocas veces vista. Desde ya que tratan de ni mencionar... Bueno, lo mismo hizo con Lago Escondido. ¿Te acordás que él negó a ver... Digamos, yo ahí lo viví personalmente. Cuando yo publico... A ver, nosotros teníamos con Irina Hauser, teníamos la versión de que habían viajado en el vuelo privado. Yo llamo a Adalessandro y me dice... No, no, de ninguna manera, todo eso es mentira, bla, 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 bla. Dos horas después tengo la... El documento. Exactamente, la lista de pasajeros sin firmar y sin sello. Fui cauteloso, pero ya tenía un formulario oficial. Entonces le digo, mira, tengo el formulario oficial. No, no, eso es mentira, de ninguna manera, no viajamos, bla. Al día siguiente el destape publicó la planilla oficial ya firmada y sellada en Bariloche. Lo mío era de San Fernando. Y ahí, viste, terminó reconociendo y después salen las fotos. Pero también nos negó todo. O sea, nada. Es un mentiroso. Es un mentira ahí de por medio muy mala. Sí. Clarísimo. Tuni, vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Cuándo es la fecha de los próximos Adalessandro Chatz para vos? ¿Qué piensas? Algunos dicen que hoy. ¿Que hoy? Hoy. Ah, la pelotita. Pará, Tuni. Sobre el otro protagonista. No sé si te diste cuenta de lo siguiente, Pablo. El 7 de diciembre se filtraron los chats del lago escondido. El último chat entre D'Alessandro y Robles es del primero de diciembre. Es decir, que cuando filtraron lo del lago escondido, ya tenían los de Robles y D'Alessandro. Claro. Es decir, que fueron dosificando de acuerdo a lo que consideraban. Por supuesto, esto es parte de la interna entre ellos, ¿no? ¿Y vos decís que son chats de D'Alessandro o de otra persona? No, aparentemente de Santilli. Upa. Bueno. ¿Y por qué hoy? ¿Cómo sabemos qué es hoy? Porque gente allegada a Santilli me dice que... Tiene el dato. ...que tienen el rumor. Que él no tiene nada de nada, que no tiene ningún problema y que lo pueden dar vuelta como una media. Eso dice. Sí, no, dicen que cuando le hackean el teléfono, él había perdido el teléfono. Le habían robado, le había perdido el teléfono, con lo cual el teléfono era nuevo, había tenido que cambiar todo. Bueno, que eso... Venemos. Bueno. Abrazo. Puede ser un día caliente. Abrazo. Chao, querido. Tún y Colman, señores, charlando con nosotros. 6 y 29 minutos. Vi algo de Gallardo ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice?